Diccionario. Arroba diccionario. Curable, se refiere a algo que puede ser sanado o resuelto, especialmente en el contexto de enfermedades o afecciones médicas. Una enfermedad o condición es considerada curable si existe un tratamiento o intervención que permita eliminarla o revertirla completamente, restaurando la salud del individuo afectado. El término también puede aplicarse a problemas o situaciones no médicas, indicando que hay una solución disponible para corregir el problema.